Ottawa, Canadá, La Habana, Cuba, Washington, D.C. Estados Unidos, Ciudad de México, México, Brasilia, Brasil, Santiago, Chile, Montevideo, Uruguay, Lima, Perú. San José, Costa Rica, Kingston, Jamaica, Buenos Aires, Argentina, Caracas, Venezuela, Bogotá, Colombia, Asunción, Paraguay, Ciudad de Guatemala, Guatemala, Quito, Ecuador. París, Francia, Berlín, Alemania, Roma, Italia, Londres, Inglaterra, Berna, Suiza, Madrid, España, Atenas, Grecia, Praga, República Checa, Amsterdam, Países Bajos, Moscú, Rusia. Budapest, Hungría, Helsinki, Finlandia, Copenhague, Dinamarca, Varsovia, Polonia, Oslo, Noruega, Lisboa, Portugal, Estocolmo, Suecia, Viena, Austria. Según Corea del Sur, Pekín, China, Singapur, Singapur, Tokio, Japón, Bangkok, Tailandia, Katmandú, Nepal, Nueva Delhi, India, Naipirio, Myanmar, Hanoi, Vietnam, Manila, las Filipinas. Lompen, Camboya, Ulam, Batur, Mongolia, Kuala, Lumpur, Malasia, Riyad, Arabia Saudita, Nur Sultán, Kazajistán, Yakarta, Indonesia, Bahtac, Irak y Teherán, Irán. Canberra, Australia, Wellington, Nueva Zelanda, Acra, Ghana, Kampala, Uganda, Dakar, Senegal, Rabat, Marruecos, Abuya, Nigeria, Nairobi, Kenya. Llamo, sucro, costa de marfil, Túnez, Túnez, Antanada, Arriba, Madagascar, Tripo y Livia. Argel, Argelía, Dodomata, Saña, Ya un de en Camerún, el Tairo, Egipto. ¡Gay!